Hola Maedon esta vez Creo que ya muchas cosillas de que ya sabemos, ya vimos se van a hacer mejor Si va, va completamente nuevo No 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 Hola Roland ¿Se vinicen los tickets? Por supuesto que siguen contando Jamás Yo esos tickets no los toco No los manipulo No los vuelvo a ver Ustedes pueden verificar Siempre Por eso para esa transparencia Yo puse el Excel así abierto Para esa transparencia Yo dejé el Excel abierto Y que cualquier persona Lo pudiera ver en cualquier momento Para que Puedan ver que no hay ningún cambio Que no estoy colocando Nombres que no están participando También pueden ver Si pusieron la vara y yo dije no Los dejé mamando ¿Qué? Una morenaza esta vez No hay no Mi morena no Vas Vas con una macha otra vez Vas a poner león No vamos a ponerle a Andrés Es más le voy a poner a Andy Madre pero O sea no fue un reset de la partida No fue un reset de la partida Fue una partida nueva ¿Qué significa? Que todos los Pokémon capturados En el otro En el otro save file Ahí siguen Y el otro save file Yo creo que lo voy a hacer Como mi Save file principal Creo que es aquí Si no estorbe Bienvenido patrón Todavía no hemos atrapado Ningún boss Todavía no hemos atrapado ningún boss En ese momento no hay ningún último Pero estamos por tener el inicial Le vamos a poner nombre Y ese nombre va a ser el primer ticket de la noche Y ese nombre va a ser el primer ticket de la noche con 4000 puntos del canal usted puede escoger un nombre y si no tiene puntos del canal puede dar sugerencias pero no le garantiza que le van a hacer caso no, no, que asco hola, si usted ah bueno, tengo que poner el texto rápido creo que voy a volarme las animaciones de batalla para que esta vez vayamos un poquillo más rápido pero las animaciones son vacilonas también cuando si, si, creo que las animaciones si pero voy a ponerle usualmente el nombre más vulgar gana tiene razón nombre más indecente no, 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 no no, no, no esta vez voy a evitar completamente por por el beneficio del del run del run o como sea garantizar gabo pero usted para participar no ocupa puntos del canal si on escoge un nombre digamos o yo escojo un nombre usted nada más escribe el nombre en el chat y queda participando no tiene no tiene precisamente que ponerle usted el nombre para para participar o sea no depende de eso ahora si le pone el nombre bueno el pokemon usted luego lo puede pedir yo les estoy guardando los pokemon por ejemplo ahí le tengo bueno le tengo varios no recuerdo cuáles son le tocará recordarlo aquí aquí todo el mundo ok Gracias. Bien, primer nombre. Chincher, masculino. ¿Sabe cómo lo voy a poner? Le voy a poner el patrón. ¿Sabe cómo lo voy a poner? Apuntado Roland. El Cofre Dap. Boo. Boo, no se preocupe. A ver un Pokémon con su nombre. Y Gabo diecinueve. Y Eon. Sí, Boo, pero ya... Ya hay un pequeño detalle. Ya reiniciamos. Ahora... Ahora... Hay que ver qué va a revivir, ¿verdad? Yo espero en esta partida ya... De hacer las cosas mejor. Muchas cosas que hice antes. Por meme, ahora sí lo voy a hacer en serio. Ocupo diez. Ocupo diez. Ocupo diez. Ok. Bueno, entonces... Esta es una ruta. Aquí puedo atrapar algo. Y quiero un Starly. Quiero un Starly. Bueno, no tiene la mejor naturaleza este mono. Pero no vamos a reiniciar. Vamos a jugar con lo que nos encontremos. Y nada. Y nada. No hay nada aquí. Ok. No, no hay nada. Bien. Empezamos bien. Tenemos un Starly temprano. Y nada. Y nada. Y nada. Y vamos con una Premier Ball Nickname Bueno, esto va a ser Bull Tienen el mismo peinado Bull Este va a ser Bull primero Entonces vamos apuntando Bu Gabo León Y Roland Madre, si Si hay alguien que quiera Vamos a editar la vara Voy a ponerlo Eh Kiren Away Chaining 60B Ditos Ahí puse en la vara del stream Lo de los Ditos Vamos a ver si llega gente a eso Fíjense, nada más como si se cambió el nombre Porque a veces no se cambie Ok, te quiero avisar a mi mamá Ajá Cualquier Vamos a ver No Gracias por ver el video. 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 Vámonos. 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 Lukaku, bienvenido Uy, no Debe atraparlo Lukaku, me fue tan bien Pero tan bien Que tuvimos que volver a reiniciar el Nuzlocke Para que fuera más difícil ¿Cómo le ponemos? Timbre Vamos a ponerle timbre Digo, Roland Bravo Yeong Y Bansurko Y Lukaku Lukaku Ve a la vara, estoy en problemas ¿Será que ya vamos a tener que sacrificar a Timbre? Lukaku ¿A usted le parece que yo esté cerca de la liga en este momento? ¿Qué? 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 Yo ayer pregunté Yo ayer pregunté Y parece que la opinión general es Es Empezar de cero Además hay tiempo aquí al 25 de diciembre Lukaku, entonces no veo No veo, al menos a mí no me 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 preocupa Si se va a lograr llegar Porque ya damos 6 streams Y ya estábamos en la liga Entonces nada más Otros 6 streams y estamos en la liga Otra vez Y espero que no me den Tan duro como me están dando Creo que debería como Como Entrenar un poco porque Si, cosillas Como no perder el inicial Importan Importan bastante Importante Otra vez Si hay Gabo Tengo que ser mucho más cuidadoso que la última vez Por ejemplo Yo tenía un Houndoom Que estaba montadísimo El Houndoom Tenía buena naturaleza Que le aumentaba Era Jolly Le aumentaba la velocidad La velocidad Tenía Flashfire No sé si era Flashfire Pero tenía buena naturaleza Tenía buena habilidad El Madre se sentía cachete Y digo yo Yo sabía que si el Gimnasio tenía Sturdy Me iban a matar al Pokémon Y estaba matando todo un golpe Digo yo Voy a dejarlo Ninguno tiene Sturdy Y el Madre tenía Sturdy Era un Stelix Y se murió el Houndoom Por ejemplo Son varias que esta vez No voy a dejar que se repitan Y luego En ese Woundoom Vipe que tuve No compré pociones No entrené a los Pokémon Antes de la Liga Llegué a la Liga Hice el Victory Road Como un campeón No perdí nada En el Victory Road Pero no llevaba pociones No llevaba nada No sé si curé o no A mis Pokémon Pero justo Justo lo que seguía Era un combate Contra Contra el aliado O el amigo O el rival Y no llevaba pociones Ni nada Y el Madre me llevaba Como 5 niveles Si hubiera llevado pociones Tal vez me hubiera ido mejor Pero no llevaba Había un Reset Podía hacer un Reset Y devolverme justo antes De esa pelea Pero no me parecía justo O sea No habría ninguna diferencia Entre jugar un Nuzlocke A jugar un Un juego Pokémon normal Si nada más me devuelvo Hasta antes de perder Entonces Nos devolvimos al inicio Para hacer el Nuzlocke Como se debe Y Piplop No me gusta Plipop Ah más Yo ahora voy a Voy a tirar Los pociones Antes de cada pelea Antes de cada pelea Antes de cada conversación Antes de cada pelea 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 la lumbar y se activa automáticamente 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 y se activa automáticamente y este maque ok, el mapa ¿dónde era el primer gimnasio? y se activa automáticamente no 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 si, 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 si quedan acá oh oh, un combate ok, con dos ataques me hizo me hizo, si aguanto no no no, esto no era era esto no, esto es no, lo hao no, lo hao no, lo hao Mmm. Y ya está. Otra pelea de metaputs Bien, pero ya le dejé el ataque Y el ataque especial Ya no debería pegar nada Ya no debería pegar nada Ya no debería pegar nada No, el Lukaku El pip los muriéndose contra ese insecto Que ese insecto que yo ni sabía que existía Si sabía que existía No me sabía ni el nombre De hecho no me sé el nombre Sé que se llama timbre Como traits de Pokémon ¿Qué quiere decir un trait de Pokémon? Explique bien Que voy a recordar que aquí no he atrapado nada Voy a ir a atrapar aquí a la derecha No, no, no No puedo contestar el Discord No ando headset No me voy a poner headset Uy, otro Starly Se llama Ah bueno, tal vez el primero Pero así se llama Cricket ¿Cómo le ponemos al Starly? Alfalfa Mano, no ando headset No me voy a poner headset Alfalfa, Maggi No le vamos a poner magi Más, sí Los ditos no se vendieron hoy Más, es que hasta ahora Está duro Manjar chileno Uy, pongámosle paloma Hablando de manjares chilenos Pa Lo Paloma Qué playa esto con Eón Eón, madre ¿Cómo le voy a poner así? Sí Vamos apuntando a Eón Gabo Roland Bu Y Lukaku Veo el stream ¿Qué significa eso? Eón Eón No me diga que le estaba contestando A Angie Y lo escribió aquí En lugar de escribirle a la madre Man, yo no puedo ni siquiera tradear en esta cuenta de Esta cuenta es de una cuenta secundaria Entonces, como es de una cuenta secundaria No tiene online Eón está Le manda Amor, ¿qué haces? Y no me contestas Y le contesta a Eón Veo el stream Aún Amor, ¿sí? Amor, ¿qué haces? ¡Ensi no tú! Amor, 위한 al Amor, ¿qué haces? Y le contaste a Eón Amor, llán en efecto eso pasó agarrado de un infraganti el escuadrón de tickets de la familia de On y 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 malas la vez pasada en el underground casi casi no le sacamos provecho early game esta vez apenas podamos ir al underground vamos a meternos al underground y hacer todo lo que se puede hacer ahí pero todo para y para luego no tener que ir y los pokemon buenos que salgan ahí ya entrenarlos entrenarles de una vez voy a este malo para atrapar un ataque como le vamos a poner a esta piedra a pistolín y nos deja un nombre para un youtube pero no recuerdo cuál era entonces vamos a ponerle pistolín y no recuerdo cuál era el nombre que había dicho que le pusiéramos ahora vamos apuntando aquí eon eon, lukaku, gao y rojanu y bu voy a estar trabajando hoy y vea evoluciona tempranísimo rojan que se ha encontrado en el underground algo bonito a malo hubiéramos puesto algo con bigotes de hecho ese bigote se parece el bigote de las pringles rojan que se las bigotes de hecho perfecta era el negro sports radical la gente de hecho ese bigote de hecho elikat este importante Tim Rod res ¿Qué pasa? Tome Ah, pero está montadísimo en la galleta Este bicho El timbre está vuelto a sed Aquí Espérese, ¿qué está pasando aquí? Check summary Ataque 26 Swarm Y este 18 El problema de timbre es que Fijo tiene estadísticas pésimas luego Pero si tiene buen Ehrlichin Saquemosle jugo el Ehrlichin No, no quiero hablar con ese compa Me cae mal La vez pasada no hablé con nadie Entonces no tenía objetos No tenía TMs Ahora voy a hablar con todo el mundo No todos, ¿verdad? Pero los que se vayan como con ganas de darme algo Netball Voy a llevar unas tres Por aquello Que me encuentre un Pokémon De tipo agua Tengo un pichazo Pokéballs Pociones Dos más Me faltó arriba Ok Vamos a ir arriba Madre, compré el fucking juego de sword Yo no le dije que comprar al shield Porque yo tenía el sword Bueno, yo tengo el sword No tenía Uh, una pokebola Y ya lo empezó O sea, yo le dije que el sword and shield Yo sí lo recomendaba No le dije que se comprara el sword Yo lo que le dije es Yo tengo el sword No le dije que 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 el sword ¿Y qué me va a sacar? Match up Vean la vara, madre mami Mi timbre ha vuelto loco Ay, no le hace nada Va a explotar No, no le hace nada No, no le hace nada No le hace nada Creo que lo que deben estar saliendo son matchups, vamos a entrenar a Abu primero. No lo voy a juzgar por lo que usted decía hacer, o sea, sí lo voy a juzgar, pero no se lo voy a decir. Me mató a todos y no lo pude capturar. Ve Roland, que no es tan fácil la vida. Luego cuando la gente veía que se me morían los Pokémon tratando de atrapar algo, decían, no hombre, este más está mamando. Sí, ya hay la foto. Alguien me escribió por acá. ¿Dónde era que estaba la vara? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En los centros hay alguien que regala algo. Ok. ¿Dónde está el centro Pokémon? A ver, regalenme algo No No ¿Y usted qué? No No La hora es la verdad La hora es la verdad Real loud Uh oh Ya empezamos Bye bye timbre Efectivamente All right Paloma es un inútil ¿Qué sabe este madre? Eh, no tiene ataques Um Díodet Así está mamando Espíritu Sí Justo Apocalipsis Sus perspectivas Ête Llevant Tampoco Tapoco De Abogament Util Desmo ivo Siento Bueno Hijo Poco It's Magna. It's Magna. Bien. ¿Qué puedo olvidar para prender rollout con esto? Magna y Tim, y tengo una estrategia, espérese. Lo vengo meditando. Vamos a ver qué va a ser este maio. Pero la va a tener difícil, difícil. ¿Cómo se llama este compa? Roark. Ahora sí, ve al toque. Ve al toque, ve al toque. Racheco. La recheco. Se pierde, ve al toque. Duro como una roca Vamos a ver si va a seguir Rollout es como 70% de acuras y 80% ya tuvo que haber fallado bien ya se le reinicia el contador de rollout Y ya se le reinicia el contador de rollout No esta loco Onyx Esto fue un crítico No esta loco No esta loco No esta loco No esta loco Uy va a la vara Super eficaz Que haces ahora Ah me quería bajar la defensa Maestro del segundo flinch Tome No esta loco No esta loco No esta loco No esta loco Easy No tora 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 Un Pokémon que se llame Leo Si, cuando atrapemos uno que sea un gato Le ponemos Leo Un Pokémon que se llame Leo Un poquito Aquí Timbre No, no Timbre nada que ver Ya, Tora Bueno, por puta Esto es una pega, verdad Mapa Aquí mismo ¿Quiere un combate? Si Tira No puede ser. No, bueno, pero a Starly le duele eso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! Aquí se puede venir el Leo o un Subat. También es otra vara que afectó al Nuzlocke pasado. Muchos Pokémon no los pude atrapar porque me salía un Subat por jugar de noche. Como estaba jugando de noche, siempre había posibilidad en todos lados de que saliera un Subat. Ah, la dinámica de evolución por amistad fue una mierda así también. De hecho, no quiero llevar ningún Pokémon por amistad. ¡Gracias! Sí, la evolución por intercambio sí no voy a poder. Hay un pequeño detalle con eso y es que esta cuenta no es mi cuenta. Si fuera mi cuenta, tengo online, pero aquí no tengo online. Uy, de hecho este Geodude no lo puedo evolucionar así. ¿Cómo funciona eso de la suscripción? Porque yo estoy suscrito, pero solo puedo jugar con una cuenta. Solo una cuenta tiene online, es la vara. Espérense, vamos a ver si atrapamos algo aquí. Y es un... Un Beedlef. ¿Cómo le ponemos al Beedlef? Un Beedlef? Un Beedlef. Un Beedlef. Un Beedlef. Gaucho Ah, ya entendí Está bueno ese Está bueno Está bueno el gaucho Roland tiene que aceptar Ese maga ganó el nombre del Pokémon Gabo Boo Roland Ahí no hay nada Ah, bueno, sí hay Bueno, aquí puedo atrapar una cosa También Pero dentro de esta cueva Espérate, ¿cuál cueva ves? Ajá Pero no sé qué Ay, co-puta, me salí Pero fijo, me va a salir otro YouTube O un SWAT Ok Y en realidad No los quiero atrapar Ah, ese sí tiene nombre Ese se va a llamar SWAT Subate Subate Young Gaucho Buu Y Roland ¿Dónde está? ¿Y qué? ¿Me preocupa? ¿Y qué? ¿Y qué? Uh oh. Um. That could see. Um. Um. Espérese. Ese niño fijo tiene puros Pokémon de tipo insecto que puedo quemar por experiencia gratuita. A ver. Let's get that. Ok. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 ¡Gracias! Creo que traigo menos nivel que la última vez Porque yo recuerdo que estos gatos No me hacían nada Estos gatos del equipo galáctico No me hacían nada, nada Pero ya, sí, sí, sí ¡Pum! 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 Ok, ahora hay que recuperar la llave Una poción Ok, acabo de darme cuenta Que no le he puesto la velocidad, él hablaba más rápido Por eso tarda toda la eternidad hablando ¡Gracias! 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 Gracias. 3.600 La que sí debe tener 4.000 ya, Tanji, porque no ha gastado nada, ¿verdad? Madre, pero digamos, usted tiene suscripción, se supone que va más rápido. Yo ayer estuve leyendo y los puntos de canal son son 1 Si es tier 1 es .5 Si es tier 2 es .2 No, es 2 Y si es tier 3 es 3 Y eso lo define Twitch Eso no lo puedo cambiar yo ni nada Digamos, esas barras los puntos de canal en específico no los puedo cambiar yo Entonces si, digamos el tier 3 es el que es por 2 El 2 es el que es Me, vea Busquen en Google ahí sí Es que ayer estuve pensando a ver si se podían regalar y no se pueden regalar Digamos, están las predicciones nada más como para que la gente gane puntos de actividades pero no se pueden regalar Bu, pero este no era 3 del mes pasado No sé qué dice aquí No dice 1, 1.2 Ah, ok Y luego sube a 1.5 y luego es al 2 Si así dice Google eso es 1.4 1.4 Rollen las suscripciones Las suscripciones regaladas Todas son Tiro uno creo 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 Creo que más o menos con este Con este nivel había perdido el mono La vez pasada Acá es la vara Buah ese si eso es peinado verdad? Ahora si eso es peinado O no O todavía no O no O no ¿Qué es eso? 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 ¿Cuánto se va a curar? Ok, no se curó nada Ah bueno, aquí va el match punch y ya Madre, se salvó por la nada, madre Por la nada ¿Quién quiere perder Furry Swaps? Ahora va a evolucionar la otra paloma Y tengo que esperarme No lo mando a la caja porque No tengo nada mejor, ¿verdad? Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Ok Maestro, ya no he atropado nada en esta ruta No me he atropado nada en esta ruta No me he metido ese parche de la vara Entonces voy a meterme ahí porque hay una posibilidad que sea un Floatzel Y hay una posibilidad también de que sea un Chings También hay una posibilidad de Subat que siempre va a existir mientras sea de noche No me he atropado nada en esta ruta 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 o bueno suerte digo un video bonita mal voy a tratar de llegar al segundo gimnasio pero hoy si no creo que va a llorar mucho hoy si no creo que va a llorar mucho por dicho ya terminé con con la exposición de la universidad de mañana entonces no tengo prisa por eso pero pero ya estoy cansado hoy esta semana si no he dormido pero nada bueno estos últimos cuatro días y no he dormido casi nada entonces tal vez no llegue al siguiente gimnasio no lo prometo no sirve eso está loco no hay que entre menos promedio de gente que ve la vara tengo menos menos me recomiendan el canal me lo mandan más abajo o sea para que eso funcione para que eso funcione tendría que ser como un stream del más durmiendo de esos que llegan un pichazo gente a ver super raros es así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no quiero pelear con usted ni con él. No. No quiero esto. No quiero pelear con él. No quiero pelear con él. No quiero pelear con él. Bueno, ¿qué fue la bronca que se comió Chun-Li? No, no voy a ver esto. O sea, en los primeros nueve Powerfuls no me dijeron que era la vara. Y no pretendo seguir leyendo para averiguar por qué arrestaron a Chun-Li. El del precio de la historia. No. 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 Con erro ahí. ¿Cómo le pongo? Gabo, es que usted no está viendo los Nuzlocs, pero yo anduve dos conejos, uno se llamaba Bonnie Too, Bonnie Too como si fuera Zero Too, y el otro se llamaba Play Bunny, y los dos los tuve por días tratando de subirles la amistad y era imposible, no subió, no le subía la amistad, nunca evolucionaron. Hice todos los consejos del chat, les di masajes felices, madre, cogollo no, madre. No, no, no. Tengo una idea No es una buena idea Pero es una idea Vea como es una flor Se va a llamar Flory To Va a gallarlo Y la paloma va para la banca Tímido Esa es la mejor naturaleza Que puede tener este Pokémon Es la mejor naturaleza Que puede tener Voy apuntando a Booyah Roland Ya acabo Ya acabo Eón Eón Una pregunta Y espero De verdad De todo corazón Que la respuesta No sea amistad ¿Cómo evoluciona Budu? Estou Ya acabo хар Que la respuesta De verdad Es un Extremismo ¿Qué es loàies que va a dar dizer? ¿Tú Bueno Que la respuesta ah no sea tan yo gurma no no pero en serio ah no sea tan yo gurma amistad y de día o sea va para la caja nivel 2 de amistad y en el día para que evolucionemos que evolucione y 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 es que sábado y yo creo que sábado si es un día en que puede llegar más gente lo que me da una pereza es publicar en facebook o no sé ni en dónde publicar a ver si llega gente es la parte que más pereza me da está en la playa madre usted anda con iván y con santa y con esos más no verdad me parece que el gemelo anda en la playa también y y Gracias por ver el video. 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 De nuevo, obvio. Hoy usted va a estar con la familia al mediodía, madre. Pero, pero... Pero siempre tiene, siempre tiene YouTube para ganarse por lo menos un ticket. Gracias por ver el video. ¿Dónde era que aprendí al fly? Ay... Siento que ya trolleó un pichazo en este juego. A ver, tengo TM's. Rock Smash, Style Rock, Ballet Seat y Block. Va, en todos los videos de estos... En todos los videos de... Del Nuzlocke, usted pone como comentario su nickname favorito. Digamos, usted ve, no sé, el Rully en el video 1 y usted dice, ah, el nickname que me gustó más de este video fue el Rully. O sea, no tiene que... O sea, no tiene que tirarse toda la barra si no quiere. Yo no le voy a obligar a comerse todo ese pichazo de horas porque me imagino que muy divertido no debe ser. Más si ya está spoileado lo que va a pasar al final. Pero, pero sí, trate de quedarse por lo menos unos minutos para que no lo agarren como un bot y no lo quiten el comentario. Porque si usted entra en un video, se sale, comenta, entra en otro, comenta, se sale, le desaparece en el comentario. Entonces yo nunca lo voy a ver. Lo agarran como spam. Si Hyuga lo trate de hacer. Se metió al canal a comentar en todos los videos. Nada mas... Si, Hyuga lo trató de hacer. donde veía que atrapaba algo y se salía y comentaba y se iba otro y hubiera estado en todo el no es lo que en el canal entonces yo no le voy a decir como no hay que playa que esté haciendo eso me da igual pero el madre me preguntó que si yo le había ahorrado los comentarios y yo no se los borré fue youtube que lo agarró como un bot ruta nueva podemos atrapar algo aquí ojalá que no sea un uy este es bueno yo quería un flotsel un witzel está bien y y y y y y y y Parálisis Sí, el gaucho está evolucionando Más, hasta es del mismo color, ese, mae Buiseo Mae, este sí es el que teníamos que ponerle, no es que se llama Buiseo Voy a ponerle Buiseo Un segundo, una vez Y quien se va banqueado Bueno, en realidad No ocupa un subate Gaucho, nada que ver Gabo, Eón Cac, 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 cac Cac, 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 cac Cac, cac, cac 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 Alguno, no, 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 sé que no voy a hablar con estos maes No pereza Eterna city Yo creo que ya casi me va a dejar ir al subsuelo, Roland Ya, ya casi Ya, ya casi Yo creo que en esta ciudad Tengo que ver el mapa Porque yo No recuerdo los nombres Recuerdo el mapa No me parece Creo que esta ciudad no es No, creo que es más bien esta Pero ya me daré cuenta Esta es la del subsuelo, sí No, vea Ya tengo la hora Ya me mandaron Ahora sí Perrin Tres cosas hay aquí, vea Bueno, un momento Tengo una pequeña exploración Tendré pokebolas Tendré pokemos Listos para la batalla Uy, no No Quiten No Creo que esa es una mala idea Pero solo por si acaso Solo por si acaso Solo por si acaso Usted no encontró como quema, eh Necesito más detalles, amigo Recover Uff Un pedazo de bella Andase gastron Vale, las luces de la pared Vale, las luces de la pared Bienvenido 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 Un pedazo de bella Y No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es mucho mejor. Gabo y Roland. Y aquí en el mapa me sale un punto amarillo, anaranjado. Entonces yo hablo con la pared. Buena madre, buenas noches. Gracias por pasarse hoy. No. 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 Gracias por ver el video. No. 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 bueno vamos a ver qué hacemos porque el hondo me gusta así más me salió una roselia búsquenla se va a la hora de evolucionar y confundido ahora sí mientras no se mate solo este dicho no se va a dejar atrapar en una porque bola citan tan barata tal vez la das con no se va a matar solo vea la hora se escapó el maíz canceló la batalla uy qué es esto sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creo que no, creo que no Vea que ahí me salió un... Un Budu Y un Chins, voy a atrapar al Chins para ponerle Leo Uy, tiene que intimidar, perfecto, tiene que intimidar Bien... Bien... Voy a andar este... Por acá y voy sacando el Swat Yo les lo acabo de lograr atrapar Pero que nivel estaba Nivel 26 Creo que por eso a mi no me van a salir Porque a mi me están saliendo como nivel 20 Vea Vea, este es un Budu otra vez No hay signos de Roselia Otro round No hay signos de Rosario ¿Qué es lo que pasa? No hay signos de Rosario si la madre de ataque especial efectivamente la madre de ataque especial no sé, no sé Qué bronca, perrito Y lo acabo de atrapar y ya lo perdí No sea tan placho Pero este bicho es fuerte, se siente Se siente, con solo esa vara que no se deja atrapar Mató a Punani No sea tan placer No sea tan placer No sea tan placer No sea tan placer Dizzy le tiré todas las pokebolas a este guadon Dizzy le escapó a traves 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 lo que ocupa es que me venden Great Bulls vamos a ver si me venden Great Bulls no todavía no me venden Great Bulls mal suad que yo acabo de ver no tenía eso tenía Inner Focus tiene OK Gracias. Ah, no, pero no voy a tirarles un ataque. Más que está nivel todo bajo o el bicho. El suad está como nivel 1. Más, está nivel 15 y estos bichos están saliendo a nivel 20. O madre ría 20. O madre ría 20. A ver, un bolsa. No. Un giudit. Tengo que huir. No, voy jalando aquí. El Rosalia sí me interesaría. Que me salga una vez. No, no le caminé ni cerca. Este no cuenta. Este no cuenta. No. Madre, la verdad que no Me salen puros budeos Budeos Tal vez ocupa más nivel Para que salga Otro ching Uh, ahí está el Scyther Um, un combi Uh, no, no, no Va, usted no lo va a entender Y yo no sé quién para explicarlo Pero creo que prefiero atrapar el combi que el Scyther Si no se muriera un golpe Y se murió un golpe Hubiera atrapado el Scyther No sé si no se murió un golpe de la Scyther No sé si no se murió un golpe de la Scyther Sí, pero yo quería que saliera Un combi hembra El macho no sirve para nada Porque no puede evolucionar No, no quite ¿Cómo he visto que se me ha colapsado conmigo? Me voy, me voy Ya sí, viejillo Y le da unas misiones a uno Una es El male sigue dando misiones a uno Por eso yo sigo bajando Ahora la misión es hacer una base Por eso yo estaba bajando Hago la misión Subo Reinicio la vara Hago la misión Hago la misión No hay nada Bueno No hay nada No hay nada No hay nada Tenía que irse Roland Para que saliera la bendita Roselia No hay nada 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 Sí, ya por fin atrapé a Leo Usted no estaba Pero lo atrapé Como llego ahí ¿Cómo que no puedes creer? ¿Por qué? ¿Cómo que no puedes creer? 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 Ay, no guardé Digo, no me curé ¿Qué? Uy, aguanto Oh oh Ya sé qué es Qué le sube Ataque Nada Nada importante Nada 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 Como no es very effective Ah, ya. Entendí. No había atacado yo. No había atacado yo. No había atacado yo. Dos gimnasios abajo. Bus sigue con vida. Los dos bus siguen con vida, de hecho. Vamos mucho mejor. La vez pasada este bus no llegó. Bueno, este bus, el Starling no llegó al gimnasio. Al gimnasio tipo pelea y eso afectó. Ahora sí vamos a tenerlo. Todo sigue vivo. No he perdido nada importante. Hasta que ya llegamos hoy. Bueno, buenas noches. Challió. Chalisco. 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 Gracias.